Entonces, las nociones gramaticales y la metalingüística son elementos centrales de la producción, cualquier producción, ya sea oral, por escrito, y son herramientas para el desarrollo de una competencia comunicativa. Es la única forma que pueden entender lo que están comunicando, realmente sentirse que no nada más están diciendo algo, sino que están dominando, que ellos están en control de su lengua. La gramática no es un conocimiento para desarrollar por sí misma, desde luego absolutamente no. Aquí hemos tenido cosas aisladas porque me estaba enfocando yo en la gramática, pero no es para así, sino que debe apoyar los procesos de producción y comprensión de textos escritos y hablados. Tantos que lo lean para poderlo entender, que noten esa diferencia. Y cuando Luis trabajaba para su hermano, que entiendan la diferencia. El alfabetismo requiere un proceso de revisión, de corrección reflexiva. No nada más corregir, sino corrección reflexiva. Y edición, ¿eh? Este, en el cual la gramática y la metalingüística juegan un papel esencial como punto de partida y llegada. Le sirve para partida y llegada. La llegada es la reflexión, la producción, ¿eh? Entonces, me sirve para preparar como para dominar. Y una cosa que me gusta hacer hacia final del semestre es hablar de los estudiantes, hablar con los estudiantes y hablamos de la lengua. Hablamos de la lengua como si estuvíamos hablando de la fiesta de ayer. Y luego les digo, hace dos meses, tres meses, podrían haber hecho esto. No. La mayoría dice, no. Y no es de decir que salen de mi clase 604 con todo conocido y que todo se quedó, no way. It's there. Los introducimos allí. Les presentamos todo el material. 6-12, porque aquí tenemos cursos de seis horas de lengua. The regular track is 6-6-6, three six-hour courses. Our heritage track is two six-hour courses. But it didn't mean that we were going to just skip a bunch of stuff and move them to a higher level because they're heritage language speakers. No. It meant that we're taking them from the beginning. We can move them faster because there is vocabulary. But that we're meeting their needs. Not a student who's learning Spanish for the first time. Entonces, sí los podemos llevar más rápido. Y entonces el estudiante que sale de nuestro 604, que es el primero, puede entrar al último semestre. Si tiene que ir a un regular track por alguna razón, puede ir allí. Luego, en 6-12, que es lo que ha estado enseñando Joseli, los llevamos para que terminen lo que sería la secuencia en inglés y un poquito más. Porque pueden, estos estudiantes, lo pueden hacer, los empujamos, los machacamos, sufren con nosotros, pero lo pueden hacer. Que algunos lo hacen de maravilla, fantástico. Que otros lo hacen bien, que otros también. Porque no todos salen perfectos. Pero sí sé que salen con más conocimiento, son más dueños de su propia lengua, o así espero, que antes. Porque ahora no es nada más lo que salga, sino que ellos controlan lo que sale. Es un proceso de poco a poco. Les tratamos de enseñar, tratamos, yo trato de ir a lo que, sus conocimientos del inglés. Porque allí no hay mucha diferencia entre el uso de la coma y todo. Y si me dicen, pero es que así quería escribir yo. Les digo, cuando seas García Márquez y me puedas escribir un cuento de una sola oración, entonces te lo acepto. Pero no eres García Márquez, ¿eh? Sí, hay que enseñarles. Cuando les estamos enseñando lo que es una oración simple, una oración compuesta, una oración compleja, eso ayuda bastante. Porque se van dando cuenta. Ahora, con las comas y con muchos signos de puntuación, están evolucionando tan rápido que a veces lo que uno trató de enseñar el semestre pasado ya no es así. Y uno tiene que cambiar y le tiene que decir, bueno, vamos a hacer esto, sí, pero es que ya, sí, es verdad, ya no, vamos a hacer esto, ¿eh? Pero que ellos vean, es difícil. Pero sí, el combinar oraciones donde toman un montón de cortitas y forman una concisa, es buena práctica. Y entonces, cuando escriben un párrafo largo, entonces decilo, mira, toma una idea, ¿cuál es tu siguiente idea? Y hazme una separación. Y algunos no ponen puntuación para nada, sino que empiezan con mayúsculas. Yo les digo, yo no entiendo que la mayúscula me esté empezando. Necesito ese punto. Hola. Si.